De forma gratuita, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa ofrece diversos servicios de apoyo a los emprendedores en el departamento de Morazane y en los otros del oriente del país. Nosotros tenemos un alcance a nivel nacional en la Unión, Santa Ana, vamos de punta a punta y lo importante es que no le hemos cobrado ningún cinco, a nadie, todos los servicios son gratuitos, no le cobramos a los emprendedores y estamos para poder atender al microempresario, al pequeño y estamos a la orden para todos. Además, los emprendedores no solo reciben capacitaciones para fortalecer sus ideas de negocio, sino que también pueden participar en diferentes programas por medio de los que reciben capital semilla. Damos capacitaciones y también damos capital semilla a esos emprendimientos, que en conjunto, como lo mencionábamos acá, con el desarrollo económico local, pueden participar los emprendedores en los concursos de entrega de capital semilla para poder despegar sus negocios, para que ya no sean un negocio, así como dice, de coyol quebrado, coyol comido, sino que sea de acumulación, que vaya creciendo, expandiéndose, generando más empleo, generando más ventas, esa es la intención de desarrollar económicamente el país. CONAMIPE, a través de la Dirección de Desarrollo Económico Local, continúa trabajando para expander diversos programas en el país, con el fin de beneficiar a las personas que buscan contribuir al desarrollo económico y social. Siempre estamos expandiéndolo a través de los centros regionales que tenemos en los diferentes lugares, San Miguel, Santa Ana, La Unión, etc., y estamos apoyando a la micro y pequeña empresa para brindarle las herramientas. Las micro y pequeñas empresas están siendo apoyadas en el territorio salvadoreño por CONAMIPE, quienes desarrollan diferentes proyectos por medio de los que ofrecen servicios tanto de capacitación como de capital semilla para fortalecer ideas de negocios. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.